En el lugar, el jefe comunal fue recibido por toda la comunidad estudiantil de este emblemático establecimiento de Iquique, mientras que los alumnos y profesores a cargo del director Ismael López Salazar comenzaron a hacer un recorrido por todo el liceo de la calle Libertad. Es así que el alcalde acompañado del secretario general de la Cormodesi, Víctor Guerrero, y del concejal de Iquique y dirigente de los profesores Pedro Cisternas, recorrieron cada una de las salas donde se imparten las enseñanzas y se practican las seis especialidades. El alcalde Jorge Osoria le dijo a los alumnos y al profesorado del liceo politécnico que en su programa de gobierno comunal quiere instaurar los CFT, que son los centros de formación técnicas. Es una idea que tiene desde hace bastante tiempo porque quiere que todos los alumnos salgan aprendiendo algo además de la profesión que puedan obtener en el futuro. Yo sigo insistiendo y me la estoy juzgando. Empecé una rueda pedido el consejo, no el consejo del colegio, de profesores, las directivas de ambos colegios. Hoy día vamos a la tercera, a las tres de la tarde, seguiremos mañana hasta que le demos la salida. Lo que dije, lo vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Estamos haciendo una escuela INACAM, una técnica profesional. Y no estamos contra INACAM ni contra la otra universidad que hace técnica. Estamos a que esto sea gratis y hecho por nosotros. Porque los pobres en la clase va humilde, no se educa, porque es muy caro. Imposible que un hijo pobre ahora, un trabajador normal, yo diría hasta un profesor, que no es un pobre pobre, tiene un sueldo relativamente, para medio morir saltando. Si su hijo quiere ser doctor, esa familia de profesores no tiene opción de auto, ni de casa, nada. Nos sentimos muy gratos que tenerlo acá, ojalá que no sea la última visita, viene con su equipo de gestión. Está también el representante del colegio de profesores, quien ha estado acompañándonos permanentemente en las reuniones, para a partir de esas reuniones, levantar un diagnóstico de necesidades, para que nuestros colegios sean cada día más eficientes, nuestro colegio eficientemente en la parte técnico-profesional, pero que la educación en sí despegue de una vez por todas, la educación pública, municipalizada. Y el alcalde ha hecho una declaración de principio, en la cual nos ha dicho que los colegios lo van a revitalizar. La educación en sí va a ser revitalizada para que esta educación pública no muera, todo lo contrario, siga avanzando para que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros hijos tengan educación de calidad. Y hoy día es un día muy especial porque el día 26 de agosto se celebra en todo el país el día de la educación técnico-profesional. Y hay que recordar que ya la mitad de la matrícula media de nuestro país se desarrolla en el sector de la educación media. Así que muy contento de esta visita que ha realizado el alcalde recorriendo los talleres y los profesores, el director y el equipo le han manifestado las inquietudes, lo que falta en los talleres. Así que yo creo que muy contento de estar en el Liceo Industrial, en el Liceo Politécnico en nuestra ciudad, celebrando este Día Nacional de la Educación Técnico-Profesional. De esta manera el alcalde conoció en terreno cómo los alumnos del Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente se esmeran en aprender mecánica automotriz e industrial, construcciones metálicas y electricidad. Además conoció cómo se preparan los técnicos en párvulos y los operadores de alimentos. Presidente, el Liceo yo venía a la exposición de los motores, pero estaban ustedes cerca del Liceo de Lima, ¿sabían ustedes que estaban por allá? Bueno, estaban los edificios para este lado.